Música Música Date gusto y la vida que yo me daré otro canto Que yo me daré otro canto Date gusto y la vida a vaya cerca de un día El gusto se vuelve bailando El gusto se vuelve bailando Date gusto y la vida a vaya cerca de un día Ay la, 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 ay la Date gusto y la vida a vaya cerca de un día El gusto se vuelve bailando Música Música Este gusto es el demonio que a los Juancos resucita Que al nuestro Anakin resucita Este gusto es el demonio Sálame la sepultura mociendo la cabecita Mociendo la cabecita Este gusto es el demonio ¡Ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay, la! Mostra el rey de los derechos más moriendo de tu hija Y tener laомуza espultura moviéndola en caminata Música 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 Música